Alabanza, aleluya, gloria, Dios santo es su nombre, fuego abajado del cielo, fuego abajado del cielo. ¿Qué quieres que haga? Si yo te he encendido, ¿qué quieres que haga? Si yo te he encendido, ¿qué quieres que haga? Si yo te he encendido, ¿qué quieres que haga? Si yo te he encendido, ¿qué quieres que haga? Si yo te he encendido, ¿qué quieres que haga? sí Si ya te he sentido, que no para, que no para, que no para, que no para. Si ya te he sentido, que no para, 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 que no para. Si ya te he sentido, que no para, 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 que no para. Si ya te he sentido, que no para, que no para, que no para. Si ya te he sentido, que no para, 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 que no para. Si no te paga, si no te paga 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 Iglesia evangélica, salón y gato mayor Dios te bendiga Aleluya, gloria al Señor Den un aplauso al que vive Gracias Dios bendiga Dios bendiga la agrupación tocada Amén Dios bendiga la agrupación Si no te paga, si no te paga Amén 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 ¡Luego! ¡Luego!